Hola a todas, estoy ya en mi semana número 17, ya estoy casi casi llegando a la semana 18, ya son 4 meses y una semana y el día de hoy les comparto este video desde Suiza, estamos cerca de los Alpes, solamente que hoy está demasiado nublado y no se alcanza a ver, el día de ayer estaba muy bonito el día, pero por una cosa o por otra no pude grabarles el video, pero todas las montañas se ven hacia allá llenas de nieve, solamente que hoy amaneció demasiado nublado y no se pueden ver, pero bueno, está haciendo un poquito de frío, no hay mucho sol, pero estoy muy contenta de poder estar nuevamente con ustedes y compartirles lo que me ha pasado estas dos últimas semanas, y bueno, como les había comentado en el video anterior, estamos haciendo un viaje, mi esposo y yo, andamos recorriendo algunas ciudades de algunos países de Europa, y ya van unos, ya fuimos a Londres, estuvimos en París, fuimos a Amsterdam, estuvimos en Berlín y ahora estamos aquí en Suiza, la verdad que este lugar, Suiza, lo tomamos como un poquito de relax, ya que en los otros países había estado un poquito más acarreareado todo, el caminar, el conocer una parte y otra, aquí está como muy relajante el lugar, y bueno, me he sentido la verdad bastante bien, cuando volamos de Puerto Vallarta a Londres, fueron 10 horas de vuelo, y estaba un poquito preocupada por cómo me iba a sentir, si me iban a dar náuseas, si me iba a sentir mal, y lo único que me recomendó el doctor fue traer medias de compresión, entonces, me las compré, las sentí muy cómodas, la verdad, las rastó, el vuelo estuvo muy bien, no me sentí para nada mal, no sentí náuseas, no sentí absolutamente nada, llegué a Londres y mi preocupación era si andando en la calle me iban a dar las poquitas náuseas que todavía me estaban dando en México, pero la verdad, no, o sea, absolutamente nada, ni siquiera me dolió la cabeza, me ha dolido la cabeza, ni me han dado náuseas, ni me he sentido mareada, absolutamente nada, ha sido todo perfecto, estoy muy muy contenta, estamos muy felices de poder estar por acá de vacaciones y de estar bien, y obviamente mis vitaminas no me las he dejado de tomar, el ácido fólico también, el calcio también, la alimentación ha cambiado un poquito porque obviamente no he comido la verdura o la fruta que acostumbraba a comer en México, por una cosa o por otra, de que andamos viendo que comemos en la calle, pero siempre tratando de comer sano, de no comer demasiada grasa, de que no me vaya a caer muy pesado, y de verdad que estamos muy contentos porque hasta el momento nada nos ha caído mal, y ahora que estamos aquí, estamos tratando de comer un poquito más en casa, que nos recibieron unas personas en su casa, entonces un poquito más, ahora sí, de fruta, de leche, tomar mucha agua, porque hoy eso ha sido una de las cosas también que me ha pasado, por ejemplo, llegamos a Londres y es caminar mucho, ir conociendo las calles, no nos gusta tomar mucho, mucho el transporte, pues nos gusta caminar para ir conociendo, entonces no he querido tomar demasiada agua porque es muy difícil encontrar baños, y pues ahora con el embarazo toma uno agua y a la media hora ya quieres ir a hacer pipí, porque tu wejía está como más chiquita y más apretadita, entonces las ganas de hacer pipí son más constantes, entonces tomaba muy poquita agua y ya a razones tenemos que andar buscando un lugar, algún McDonald's que era lo más accesible a que podamos entrar al baño, que no nos dicen absolutamente nada porque no hay baños públicos, no hay muchos cafés ni restaurantes que puedas entrar al baño fácilmente, entonces también eso ha sido una de las cosas que no me ha gustado mucho, que no he podido tomar bastante agua como a mí me gustaría, pero de igual manera ahorita estoy aprovechando que estamos más tranquilos, más relajados y ahora que me estoy tomando mis dos litros casi al día, hay mucho líquido, tengo la oportunidad de estar yendo al baño cuantas veces quiero aquí, y los antojos no han sido demasiados, creí que estaban casi bien para antojar más las cosas, pero de repente sí se me antoja, bueno aquí ahorita que estamos en Suiza, hemos comprado varias barritas de chocolate y está delicioso y es lo que se me antoja, pero no me ha llegado mucho el antojo de nada, hay veces que por tanto caminar sí me da mucha hambre y ya comemos, pero todo ha sido bastante agradable en este viaje, las pataditas del bebé hay veces que ya las siento, yo digo que sí es, le digo a mi esposo, le digo ay, yo lo estoy sintiendo y corre y viene a tocarme, a poner su oído en mi pancita para ver si logra sentir algo, pero no logro, realmente el bebé está del tamaño en esta semana de un aguacate, entonces me imagino sus piernas y sus brazos están muy pequeñitos, entonces las pataditas las logra, ven a sentir adentro, no se logran sentir por fuera, porque también me pongo las manos para tratar de ver si lo siento, y digo según yo sí es, porque a veces no sé si es mi intestino, si es mi estómago que está haciendo digestión, pero han sido de manera diferente como lo siento cuando es el intestino, o cuando es mi estómago que está haciendo digestión, a las pataditas o movimientos del bebé, han sido muy cómodos, pero sí he logrado sentir algo, y ya en dos o tres días llego a la semana 18, que ya serían cuatro meses y dos semanas, aún nos queda una semana y media de estar acá en Europa, entonces voy a regresar a México ya casi casi, acercándonos a los cinco meses, y les comento, también en el otro video no les había comentado, teníamos la cita pendiente con el doctor antes de venir para acá, para que nos dijera el sexo del bebé, porque en el video anterior, en la visita anterior al doctor, nos había dicho que era un niño, pero después me dijo, ¿sabes qué? Ven un día antes de tu viaje para confirmártelo, me dice, no quiero que le vayas a comprar algo allá, ropa o cositas para niño, y resulte ser una niña, entonces fuimos, pero no se dejó ver el chamaquito, no quiso mostrar, estaba como, estaba dormido, y dio la espalda, total que no, no supimos, así que seguimos con la incertidumbre de si es niño o niña, pero estamos muy contentos de que todo va bien, de que la pancita va creciendo, la verdad, ya hasta las mallas, ya me quedan apretadas, a veces, ay, ya siento aquí el resortito, que me aprieta un poquito, pero trato de andar siempre cómoda, bien abrigada, con zapatos cómodos, nada de tacones, obviamente porque estamos caminando demasiado, pero estoy muy contenta, estoy muy contenta de que me he sentido bastante bien, tenía el temor, de que a veces leía, que hay algunas mujeres, que las náuseas y los malestares les duran los nueve meses, varias personas me decían, uy, pues a ver si no te toca como las que les duran nueve meses, y yo decía, ay no, por favor, porque no quiero estar así en mi viaje, buscando un baño para vomitar, o andar con náuseas, o con olores, pero estoy demasiado contenta, y y y y y y y y y